Finalmente Disney Plus llega a México. Este 17 de noviembre la plataforma está disponible para Latinoamérica y con la llegada de su exclusivo repertorio de películas, series y más, también llega acompañado de ciertos problemas, por ejemplo los subtítulos. Para solucionar este problema simplemente debes iniciar sesión y dirigirte a la configuración de perfil, darle clic en el símbolo de editar y cambiar la región del lenguaje, por ejemplo para México, Español Latinoamérica. Dale clic en guardar y listo. Ahora sí, cuando quieras disfrutar de cualquier contenido verás que tienes disponible el idioma y subtítulos en Español Latinoamérica. Ya solo queda disfrutar. Recuerda que si te gustó este video no olvides compartirlo y seguir a Gluck en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.